Bhagavad Gita tal como es traducido por Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada Estamos por el capítulo 3 Karma Yoga Recordemos que la palabra Karma quiere decir acción y cuando unimos esa palabra acción a la palabra Yoga quiere decir acción en conciencia divina o en conciencia de Dios Entonces aquí en el texto 4 se dice Uno no puede liberarse de la reacción por el simple hecho de abstenerse del trabajo Ni puede uno lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación Todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material Por lo tanto nadie puede dejar de hacer algo ni siquiera por un momento Aquel que restringe los sentidos de la acción pero cuya mente muere en los objetos de los sentidos Sin duda que se engaña a sí mismo y se le conoce como un farsanto En cambio si una persona sincera trata de controlar con la mente los sentidos activos Y comienza el karma yoga Y comienza el karma yoga acción en conciencia de Dios Sin apego es muy superior Entonces aquí podemos ver después de la pregunta de Arjuna Porque Arjuna se sentía confundido por las ambiguas palabras de Krishna Cuando Krishna lo que le estaba presentando era los diferentes métodos Para que Arjuna viera que él se debería acoplar a un método en particular Entonces Arjuna le pregunta Primero me dice que el conocimiento es mejor que el trabajo Después me dice que el trabajo es mejor que el conocimiento Y que la renunciación Porque el conocimiento está basado en el concepto de la renunciación Entonces Krishna le aclara Cuál es la posición de cada individuo Si un individuo tiene la vocación O la capacidad de poder dedicarse a la meditación real Y renunciar a las actividades externas Y ejecutar sus actividades a nivel interno Entonces debe hacerlo Pero si su mente no le permite hacer eso Ya que como él dice aquí Se convertiría en un farsante Si su mente está activa Mientras él está con su cuerpo inactivo Activa en el sentido de estar contemplando los objetos de los sentidos Por más restricción que le hagan a los sentidos Si no están adquiriendo el placer superior Entonces es una actitud Donde simplemente se le va a considerar un farsante Porque resulta ser que en la India Hay muchas personas que se hacen llamar renunciantes Pero es solamente para ganarse la vida Con las donaciones que le dan las personas Igual pasa en otros tipos de congregaciones religiosas Que hay personas que se acercan Y toman el hábito de renunciante Y de autoridades espirituales Y se aprenden muchos versos Y muchas referencias de las escrituras Pero simplemente es para suyugar Y tener control de las cosas De los demás Y recibir donaciones Y volverse rico Yo he visto en mi vida práctica Que hay dos tipos de personas Que se acercan a las congregaciones En general Estamos hablando de congregaciones Que están buscando vida espiritual Y son los oportunistas Que por lo general La mayoría de ellos No todos Pero la mayoría Quedan siendo líderes Porque son oportunistas Y están buscando poder Y los que realmente actúan sinceramente Despojándose realmente De sus actividades externas Y utilizándola al servicio de Dios Recordemos que despojarse De las actividades externas No quiere decir que La persona no va a obtener Un beneficio personal O sea, también va a comer Dormir Defenderse y aparearse O sea, todas las actividades cotidianas Una vez Así la señora A su hermano De sanguíneo Le dijo Oye ¿Cuál es la diferencia Entre ustedes Los devotos Y los que no somos devotos Porque Ustedes comen Nosotros comemos Ustedes duermen Nosotros dormimos Ustedes tienen hijos Nosotros tenemos hijos Nosotros trabajamos Ustedes trabajan ¿Cuál es la diferencia? Sí, la sede Armada Dijo La diferencia está En A quien le estamos Ofreciendo Nuestro esfuerzo Y trabajo Porque la acción Es normal En los individuos Tú se la ofreces A tu propia persona O a tu familia O a tu mascota O al Estado Yo se lo estoy Ofreciendo Al Señor Supremo Ahí está La diferencia A quien le ofrezco Mis sacrificios A quien le ofrezco Mis actividades Si las armas Harás de una manera Muy sabia Simple y sensata Nos está explicando Realmente Dónde está La Diferencia La diferencia No es Abismal Es una diferencia Muy limitada Es como cuando Se dice que Del amor Y el odio Hay una diferencia Muy corta ¿Verdad? Porque muchas veces Uno no entiende Porque alguien le dice A otra persona Te amo Y de repente Quiere destruirla Entonces igual pasa De lo que es Ofrecerle al Señor Supremo Mis actividades Y ofrecerme A mí mismo Mis actividades O a los demás Que indirectamente No tienen que ver Con el Señor Supremo Entendamos Que todo Tiene que ver Con el Señor Supremo Porque todo Emana del Señor Supremo Pero resulta Que cuando se trata De esto De que yo me sienta Un individuo Sin la necesidad De la presencia Del Señor Supremo Entonces yo actúo Para mí Y aunque Lo esté haciendo De manera indirecta El Señor Supremo Eso No lo ve Como un servicio Devocional Directo Y tiene una Consecuencia Diferente Entonces yo soy Ahí el causante De las reacciones De mis actividades Ahí está también La diferencia Si yo actúo Para mi propia Gratificación De los sentidos Y para mis parientes Y amigos Y mascotas Y el Estado Resulta Que yo soy El que está Asumiendo La responsabilidad De la acción Eso es lo que Se le llama karma Karma simple La palabra karma Cuando yo estoy Asimilando La reacción De mis actividades Pero cuando es Karma yoga Es que el Señor Supremo Está Disfrutando De mis actividades Está aceptando Mis actividades Porque se las ofrecí Y el resultado Del karma yoga Es que entonces Yo no tengo Que asumir La responsabilidad De la reacción Krishna mismo Dice eso En el capítulo 18 Verso 66 Abandona Todo tipo De actividades Tan solo Ríndete a mí Yo te protegeré De todo tipo De reacción Entonces podemos Darnos cuenta Que la diferencia Está en el estado De conciencia En que manejemos Las cosas Eso es muy importante Tener una mentalidad Clara Una inteligencia Estable Como ya lo explicó Krishna En el capítulo Dos Una inteligencia Estable Porque dice Que aquella persona Que tiene una Inteligencia Inresoluta Tiene ramificaciones Inlimitadas Ilimitadas Ramificaciones Ilimitadas Pero aquel Que tiene su Inteligencia Estable Está consagrado Al servicio Devocional A él Y su acción Está En pro De satisfacerlo A él Este proceso Enfatiza mucho Ese asunto Démonos cuenta Si en la práctica Personal Como nuestra mente Nos hostiga Constantemente Buscando la gratificación De los sentidos O confundida Verdad Por las acciones En general De nuestra existencia Pero si nosotros Utilizamos Un pequeño tiempo Para recordar Al Señor Supremo Para hablar De él Para conectarnos Con él En ese momento Uno siente Mínimo La libertad Y a partir de ahí Se sienten Otros tipos De placeres Como amor Tranquilidad Deseo De estar Así En relación Con el Señor Supremo Pero como la mente Todavía está Confundida Por los deseos De la existencia Material Nuevamente Uno cae A la situación Retrograda De estar Buscando Gratificación Propia De los sentidos Y ahí uno Entra en el aspecto De disfrutar Y sufrir Disfrutar Y sufrir Que es La condición Del karma La idea Es Colocar el karma Con el yoga O sea Colocar mi acción A favor A favor Del servicio Del Señor Supremo Y de esa manera Entonces podré Ir desarrollando Una felicidad Incrementante Todo es un proceso Yo en mi vida Particular Siento que todavía Estoy mezclado Uno se mezcla Con karma Misrabakti Como se dice En sánscrito Que quiere decir Mezclar la devoción Con el karma Verdad O sea Que yo todavía Estoy buscando Gratificación De mi propio sentido O Gyanamishrabakti Que estoy buscando Conocimiento Para mi propia persona Pero a la vez Tengo bhakti Entonces uno Está en un proceso De desarrollo Y uno puede ver Los grises Que hay En la existencia De uno Pero por lo menos Hay grises ya Uno partió Del oscuro Y ya con el gris Quiere decir Que hay influencia De lo claro Y uno se da cuenta Que así hay una diferencia Entre el blanco Y el negro Pero hay que pasar Por los grises Para llegar Al objetivo Máximo Que es La conciencia pura Así que Yo me despido Con todo el buen deseo De que el Señor Supremo Nos siga bendiciendo Con el recuerdo De su persona Que nos permita Pronunciar Su santo nombre Constantemente Y que estos santos nombres Remuevan Toda esa inconformidad Que existe En nuestra existencia Que nos lleve A la liberación Porque a partir Ya el punto De la liberación Nosotros podemos Ir percibiendo Cosas más interesantes Del bhakti O sea De la devoción Y hasta llegar Al prema Hare bol Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Reaper Y boxeo 43 42 45 43 Gracias.